Música Estamos con Gabriela Oré, una joven arqueóloga de la Universidad Católica que se ha dedicado a hacer un tipo de arqueología diferente, un poco singular. Los arqueólogos generalmente trabajan en sitios arqueológicos, excavan, encuentran cosas las llevan a un laboratorio, luego las analizan con una serie de métodos que hemos visto a lo largo de este programa. Pero Gabriela se aproxima a la arqueología de una manera ligeramente diferente. ¿Cómo definirías el tipo de arqueología que tú haces y que quieres hacer? El tipo de arqueología que hago tiene que ver y está muy relacionada con el espacio. Es entender no solo un sitio arqueológico, sino entender cómo funciona o cómo funcionó en todo caso cómo funcionaron las sociedades en el espacio, en una región, en un valle, por ejemplo. Entonces, definitivamente, los arqueólogos recogemos información excavando un sitio, pero es más interesante y más enriquecedor aproximarnos a esa evidencia desde un punto de vista macro. ¿Macro significa que tú estás comparando lo que existe en varios lugares a la vez? Exactamente. No solo comparo las cosas que se rescatan en las excavaciones de cada uno de los sitios al mismo tiempo, sino también la interacción del espacio. ¿Dónde están ubicados? ¿Qué recursos naturales hay? ¿Cómo acceden al agua, por ejemplo? ¿Cómo explotan las áreas cultivables? Cuando voy al campo y hago prospecciones en lugar de excavar, sino registro grandes áreas, me preocupo un montón, o los que hacemos esto nos preocupamos un montón, de que todo esté ubicado en el sitio correcto, en el espacio, para yo luego poder duplicar esa información y verla en la pantalla. Ahora, este tipo de aproximación a la arqueología nos da resultados un poco diferentes, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de, digamos, qué distingue la aproximación geoarqueológica? Por ejemplo, yo me voy al campo y registro los sitios, y puedo pararme de pronto en la punta de un cerro y ver qué veo en el valle, si veo otro sitio arqueológico, por ejemplo. O sea, si tengo una fortaleza, por ejemplo, y quiero saber a esa gente qué controlaba, ¿para eso cómo hago? ¿Me subo al cerro? Idealmente, tendríamos los arqueólogos que subirnos a este sitio, a la fortaleza, y ver qué veo. Pero porque a veces pasa, ese día está nublado. Y además tienes, si estás trabajando en el área de Lima, una serie de edificios que bloquean la vista actual. Lo que hacemos, los arqueólogos que trabajamos con estas herramientas, entonces tratamos de recrear el espacio a como era en esa época. Entonces, definitivamente eliminamos la traza urbana, eliminamos los problemas de visibilidad por el smog, por la neblina, y simplemente por una serie de ya modelos que existen, una serie de herramientas que existen en estos programas, el programa nos dice, ok, si estás parado en la punta de esta fortaleza, puedes ver una serie de regiones especiales, ¿no? Puedes ver otro sitio arqueológico, o puedes ver la entrada del valle, por ejemplo. No, por ejemplo, nosotros ahora, cuando vamos a la huaca Pugliana, aquí en Miraflores, o en la huaca San Marcos, al lado de la Universidad de San Marcos, ahora pensamos que el mar está relativamente lejos, pero cuando uno se para encima de esas huacas, y no hay edificios, evidentemente, ve el mar, la isla de San Lorenzo, ve que está muy próximo, ¿no es cierto? Es decir que cambia un poco el panorama, cambia la percepción de cómo eran los sitios para que servían. Exactamente. Nosotros tenemos que pensar en el espacio como era antes, no como lo percibimos ahora, y estas herramientas nos permiten reconocer ese espacio. Una de las tecnologías que definitivamente está en el futuro de la arqueología, y de muchas otras disciplinas que tienen que ver con el hecho de capturar información en el campo, es la capacidad que podríamos tener de fotografiar desde el cielo las cosas que se encuentran en la tierra. Aurelio Rodríguez, un arqueólogo de la Universidad Católica, que ahora se ha especializado en una serie de aparatos que permiten tomar vistas aéreas de sitios arqueológicos. Aurelio, tú has combinado dos pasiones en tu vida, ¿no es cierto? El aeromodelismo y la arqueología. Bueno, yo tenía interés en hacer mapas y planos de sitios arqueológicos, pero los métodos tradicionales de mapeo eran demasiado, digamos, tediosos, demoraban mucho, ¿no? Y la información que se obtenía era un dibujo, o sea, una representación estilizada del sitio arqueológico. Yo apliqué, digamos, el conocimiento que tenía en aeromodelismo para poner las cámaras a bordo de estos modelos, volar encima de los sitios arqueológicos y hacer las fotografías que me han permitido hacer planos y, bueno, otro tipo de representaciones de los sitios arqueológicos. Son equipados con GPS, donde uno puede programar la ruta de vuelo, pedirle que el helicóptero, el multirotor, permanezca determinado tiempo en cierto lugar y haga determinadas tomas, ¿no? O sea, es un proceso totalmente automatizado, independiente del hecho de que el operador esté mirando el aeromodelo para que éste, digamos, se comporte apropiadamente. Hemos tratado de explorar con diversos profesionales, muchos de ellos jóvenes, cómo puede ser ese pasado y nos hemos dado cuenta de que hay varias cosas. En primer lugar, el pasado aparentemente seguirá estando en manos, ojalá, de jóvenes profesionales que se formen en el ámbito de la arqueología. Son las personas que literalmente pueden ir al campo, excavar, recuperar cosas y convertirlas en historias que nos cuenten qué es lo que sucedió. Una segunda cosa que hemos podido ver es que las herramientas que emplearán estos arqueólogos en el futuro serán muchísimo mejores, muchísimo más complejas y nos revelarán un mundo con muchísimo más detalle que el que recibieron, por ejemplo, las personas que fundaron la arqueología en el Perú. Cuando pensamos en Maxul, en Curio Cetello, en Rafael Larco, en realidad contaban con recursos y con medios tecnológicos muy, pero muy limitados. Todo esto es un poco el futuro de lo que será la arqueología. En realidad, practicamos en el Perú, pero estudiamos lo que sucede en todo el mundo y nos formamos donde existen los recursos y las posibilidades. Las mejores bibliotecas sobre temas peruanos están todavía en universidades norteamericanas, en bibliotecas que existen en Europa y nuestras bibliotecas, que si bien han mejorado muchísimo en los últimos años, todavía tienen que ponerse al nivel de esas bibliotecas. Los laboratorios que existen en otros países, qué sé yo, el de Burdeos, por ejemplo, un laboratorio especializado en el estudio de los materiales antiguos, arqueológicos, no tiene parangón, no tiene competencia en lo que podemos encontrar aquí. Por eso nuestros jóvenes tienen que salir, tienen que seguir saliendo y en el futuro seguirán saliendo. Pero lo que hemos visto en este programa es que las cosas han comenzado lentamente a cambiar, porque ahora no solamente nuestros jóvenes salen, sino jóvenes de otras partes del mundo que quieren conocer con precisión cómo surgió esta única sociedad. Y digo única en el sentido en que fue singular, que aquí ha aislado completamente del resto del mundo y de las sociedades humanas un grupo de personas adaptándose a las características del medio andino forjaron individualmente una gran civilización. Y por eso jóvenes de Japón, de Estados Unidos, de Francia, de Bélgica, de Suecia, vienen al Perú y tratan de aprender aquí lo que sucedió, ¿no es cierto?, los caminos que llevaron a la evolución. La arqueología, por otro lado, se ha convertido en un quehacer profesional. Los arqueólogos trabajan y además ganan, ¿no es cierto?, y tienen una vida digna gracias al hecho de que existen ahora muchísimas oportunidades, no solamente para hacer investigación pura y dura, sino para hacer un trabajo profesional como hemos visto aquí en este programa a través de las entrevistas con algunos jóvenes arqueólogos. No todos los arqueólogos se dedicarán a la investigación, no todos serán Julio Cetellos o Max Hules. Muchos de ellos se dedicarán a la práctica profesional, como el abogado, ¿no es cierto?, que como profesional independiente, ¿no?, puede contratar sus servicios para resolver problemas concretos. El arqueólogo también puede darnos soluciones que permitan, por ejemplo, construir una carretera sin destruir nuestro patrimonio, ¿no?, construir un edificio sin tener que destruir, ¿no?, los edificios antiguos, respetando los cimientos, respetando la tradición y respetando nuestra herencia. Porque, al fin y al cabo, eso es lo que es el futuro del pasado, es la herencia, es lo que hemos recibido hoy de nuestros antepasados, lo que nos han legado, lo que hemos logrado recuperar y que forma parte no solamente de nuestro patrimonio, sino del patrimonio de nuestros descendientes, que en el futuro seguirán disfrutando de este país tan singular. Gracias por ver el video.